Este es mi boceto Estilo más realista Sin tantas Cosas que a ver Este es el boceto que yo he hecho Que básicamente como podéis ver He querido representar como que está en el agua Como se ha metido en el agua Por lo que no lleva la parte de las medias Y demás, no lo lleva Solo lleva el traje y se ha quitado la parte de la capa Y demás, que está en la capa Pues se ha quitado Básicamente se ha quitado esta parte de aquí Y los brazos Porque se ha metido en el agua Y la capa Eso es lo que ha hecho Y le da un estilo más realista Cuando en tinte queda mucho mejor Quería hacerlo más Con el pelo un poco más suelto Y la horquilla Y la espada un poco Otro tipo de espada que me gustaba Porque la otra era muy compleja La hago así ¿Qué tal? ¿Qué os parece el boceto? Cuando lo coloreé yo creo que va a quedar guapo Y lo de atrás es una luna Quiero hacer una luna con Un degradado de dos colores A lo mejor no sé si hace la roja En plan sangrienta Con el reflejo del agua Ya veremos Pero en sí la idea es esta Como ilustración También está guapa Para ponerle una camiseta Tiene que estar chula O no Vale, vale La he liado Que no puedo usar una capa normal Tengo que crear una capa renderizada Ahora sí Tinta Diréis ¿Qué significa una capa renderizada? Una capa renderizada significa que Que básicamente Cuando tú haces algo Por ejemplo Mira esto Cuando yo hago una línea He pintado algo Esto pone en multiplicar He pintado aquí algo ¿Dónde he pintado esto? Una capa renderizada es que Mira que cuando yo escribo Cuando yo hago un Cuando yo cruzo las líneas Lo pone en modo goma Y le selecciona Borrador de vectores Crea vectores Entonces lo que hace es ¿Ves? Te borra un trozo entero Es más cómodo ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo Cuando tú haces un Un peinado así Cuando tú haces un peinado así Pues no tienes que estar tú Borrándole Con una goma normal Tendría que estar Haciendo esto ¿Entiendes? Sin embargo Con una goma de vector Haces así ¿No ves? Y te quita los trozos Te lo dejan Entonces digamos que Ahorra más tiempo Y es mucho más profesional Por eso prefiero ¿No ves? Que rápido Solo me tengo que tocar Y me borra todo Por eso prefiero hacer Una capa renderizada Porque Te ahorra mucho trabajo Para eso sirve Y hay muchas cosas increíbles Para ahorrar tiempo Lo que pasa es que Yo soy un novato aún En Client Studio Porque me da mucha prisa Ver mis tutoriales Pero tengo que dérmelo Pero bueno La teoría básica Para trabajar La conozco Y si supiese inglés Pues aprendería mucho más Porque hay muchísimos Tutoriales buenos En inglés Digamos que cada autor ¿No? Cada dibujante Dibuja su manera Entonces no sé Hay cosas que no te explican Y tienes que aprender Tú mismo Trasteando ¿No? Tocándola Para el programa de dibujo Pero bueno Lo que pasa es que estamos En este tipo de De streaming Y estamos para Cualquier cosa que queráis preguntar Pues la solución Si la sé Claro Y yo no soy ningún experto Y bueno Vamos a entintar Comenzaría el boceto Teoría básica Porque por ejemplo Mira Como podéis ver aquí En teoría básica Es que Para hacer un cuerpo Así de complejo Básicamente He partido de círculos Como podéis ver He partido de círculos Que son estos ¿Cómo he hecho el esqueleto? Pues muy sencillo El esqueleto lo he hecho así Básicamente Para hacerle una cara Lo que he hecho es Hacer un círculo Saca Para hacerle una cara Es muy sencillo Haces Voy a bajarle La intensidad Para trabajar encima Para hacerle una cara Lo que haces Haces un círculo Bueno Vaya círculo he hecho Haces un círculo Y sacas Un palo Este es el palo del círculo Entonces De aquí ya De aquí lo que haces Es unir esto Y así se hace la cara Bueno Es que esa cara Es para chucha Pero bueno Es un ejemplo Así es como se hacen las caras Luego de aquí Siempre Como es el cuerpo De un muñeco Que es Un círculo aquí En la hombra Hay otro círculo Y esto Y aquí se hace La línea Esta línea Que es la que marca Cómo va la columna Y ya de aquí Se sacan las demás Que son Aquí Que es donde Está el codo Otro que va aquí Que es donde va la mano Y de aquí Baja para abajo Y saca aquí otra Y aquí otra Y así Es como se hace Un esqueleto De un cuerpo Entonces tú sabes Que aquí Aquí va la pelvis Del cuerpo Entonces Aquí dentro Van otro corte Y así básicamente Como el cuerpo De una mujer Es un 8 Es como una S Así se queda El cuerpo De la mujer Básicamente Entonces de aquí Pues saca Las piernas Que van Otros dos Y aquí De la rodilla Van otros dos Y así es como Ya se hace El esqueleto Del cuerpo Y se hace La figura Y de esta forma Se encaja rápidamente Cualquier figura Y ahorra mucho tiempo Hola Ari Esta es la teoría básica De encaje de cuerpo Y lo mismo Y para las figuras Simplemente O sea Para encajar cualquier objeto Es figura geométrica Básicamente Lo que he hecho Es un punto de fuga Desde aquí he tirado Se hace un punto de fuga De aquí Vas a ver Que va hacia atrás Y luego encajas Con un cuadrado Un rectángulo Y sabes que ahí Va la espada Y ya va encajando cosas Ah genial ¿Qué estás dibujando? ¿Molaría algún día Que alguien se animase A compartir A través de Discord Conectarnos a algunos? No realmente Si que Si alguno Se quisiera apuntar A Discord Y hablar por aquí Por un rato Se puede también Puede entrar Si quieres Y charlar un rato En fin Voy a borrar esto Que esto es La explicación básica Que he dado De cómo Trabajar Espero que sí Y bueno Ya está Ya que hemos Voy a ponerme con esto Porque ya He explicado ya Cómo he hecho el dibujo Si no tenéis Ninguna pregunta Más que hacerme Me pongo Manos a la boca Me pongo Trabajar Me pongo 14 Exactamente En el tradicional no hay deshacer Pero bueno Tienes la goma Tienes el típer o corrector Tienes también forma de deshacerlo Así que tampoco Hay soluciones Que queda cutre Si tienes que venderlo, sí Pero como luego Normalmente todo se escanea Así que Cuando le suba el tono El típer desaparece Y lo demás también Las inversiones se van No, pues muy mal Te digo yo que no Te digo yo que es muy normal usar típer No sé si tú has visto páginas originales de los mangas Están llenas de típer Las correcciones se hacen con tinta blanca Que básicamente es típer Por eso cuando pasa el tiempo Las páginas se mueven amarillas Y se queda muy sucio Pero se corrige Si tienes un libro de cómo dibujar mangas Seguramente habrás visto Que le echan corrector blanco Para tapar errores Y eso es típer Aunque le llame en tinta blanca Así que no es nada raro Yo lo uso Cuando hago práctica Siempre suelo usar típer Cuando lo hago sin O sea, lo hago a lo sucio Pero luego Cuando lo comparto en Instagram Le echo típes Para que se quede más curioso Voy a quitarle esto Porque si no Hay una herramienta Que selecciona Una línea Y la puedo mover Y la podría arreglar Con más facilidad Pero como no me acuerdo Ya la he usado Hace mucho tiempo Exactamente Como dice Como dice Michelle Los artistas Se adaptan y evolucionan Con el digital Pues ya no necesitas Hacer esas cosas Pero claro Luego Tienes que echarle más horas Porque Tarda mucho más trabajo Que lleva más tiempo Terminar un dibujo Yo en tradicional Tardo Puedo tardar 3 horas Y en digital Tardo 6 Y a veces nos rentan Entonces ¿Sabes lo que yo hago? Lo que hago es Siempre Yo lo que hago Dibujo algo en tradicional Siempre El boceto Y el entintado En tradicional Lo escaneo Lo limpio Y lo coloreo en digital Y de esa forma Me ahorro la mitad Del tiempo O sea Lo que estoy haciendo ahora mismo Lo habría hecho en tradicional Y luego directamente Lo paso a color Y te ahorro un montón de tiempo Y te queda igual de bien Porque tenés que entintar En digital Se le da mucho tiempo A mí no me gusta Y luego Claro Luego está la presión Que Que fíjate Que con Naka preto Mira Aumenta la Aumenta la línea Entonces Tengo que mantener Es como cuando Usan una plumilla Una plumilla De tinta china Si no sé si Algunos habéis probado Las plumillas Para dibujar manga Que no es tan sencillo De dibujar Tienes que tener Un buen pulso Porque si no La tinta se esparce Y te carga el folio El papel Pues esto es lo mismo Cuando dibujas Dibujar en digital Es lo mismo Que usar una plumilla De tinta Bueno Básicamente Yo estoy usando La imitación Una G real Que es la plumilla La G paint Que es la que se utiliza En los mangakas Para dibujar Sus cómics Y básicamente Eso Tienes que tener Un buen pulso Porque si no Entonces no es lo mismo Que usar un rotulador Que da igual Lo que apretes Que va a salir La línea igual Solo depende Del tamaño Que tenga la punta A tener que usar Una plumilla Luego también Estoy acostumbrado A hacer las líneas Siempre con el mismo grosor Cuando lo normal Es que tenga Diferentes tipos de grosores Porque Se ve más vivo El dibujo Si no tiene El mismo grosor Pero como En digital Siento que se ve feo Que las líneas No sean iguales Entonces Me rayo un poco Pero luego Eso da igual Porque luego Cuando minimiza Ni se nota Pero soy como soy Y me doy mucha importancia Sinceramente Bueno Aquí llevamos una venda Vamos Vamos a ver No Esa no Esa sí No me la líes No me la líes Bueno Hemos quitado Ya un trocito Esto se va a quedar Así Supongo que tiene que ser Igual que el boceto Lo que no entiendo Lo que no entiendo es que Esta línea de aquí arriba De acá es Si está Si está una ceja Porque tengo Porque hizo Que haría una línea Es de sombra La hice por la sombra O era Lo del ojo La venda del ojo No lo sé Creo que A lo mejor La venda del ojo Vale Si es que tiene Arriba otra venda Si te gusta más gruesa Si la exterior Siempre suele ser más gruesa Normalmente Se utilizan Rotuladores de tamaño De punta De 4 De 8 Para exteriores Y la 2 Y la de 0.5 Para interiores Porque cuando remarca El exterior Le da una profundidad Y queda más chulo Normalmente Cuanto más cerca Esté el objeto Le tienes que dar Más grosor Y cuanto estés Más lejos Menos grosor Entonces Si tú pones Varios personajes Y el que está más delante Le marca la línea Se siente Pues se siente Como que se Se siente esa profundidad Que se va a salir del papel Son técnicas que te enseñan Cuando estudias arte Y ya está Son técnicas que te enseñan Faltan tetas, dices, que va, que va, que quieres más tetas, ya, exagerad, que duelen la espalda, ya con esas tienes suficiente, si fuese por mí, la haría más pequeña, a mí me gustan las tetas pequeñas, más lolitas, no es que si no le pesa no puede luchar, aquí quiere más tetas, vamos a guardar, es que no guarda. Ya son biseles, pero bueno, pero cada uno tiene su gusto, hombre, si me pagan, si le pongo lo que me digan, pero yo, mientras que no me paguen, lo hago a mi gusto. No sé cómo hacerle el ojo, porque no sé si hacerle una línea, porque como es, es que como el estilo un poco realista, no sé, se me hace raro, a lo mejor lo tengo que hacer un poco más grande, me da cosa dejarlo así, normalmente, no sé si hacerle la segunda línea, ¿por qué queréis más tetas? Si ya está bien. ¿Qué más tetas? Si mía, ¿ya la tiene bien? ¿Qué más tetas tiene? Mira, si son, si son más o menos del tamaño que tiene que tener, ¿eh? Que si le rompe el sujetador ese que lleva. Del vestido. Voy a poner más tetas. No sé si hacerle... ¿Qué me decís? ¿Le dejo la raya? No soy de... Yo no soy de ponerle la raya esta de aquí, el ojo, pero... Bueno, o sea, la voy a dejar bien atrás, como siempre se le puede quitar. No pasa nada. No, lo tiresó la salud. ¡Vamos a nuestro. ¡Passarar! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Para saber que eso va rellenado de tinta. Es como una forma de atajar tiempo. Básicamente es porque si trabajas con un ayudante te pone a poner X donde todas las partes que van de negro y así tu ayudante se encarga de entintar. No sé si sabéis que hay diferentes ayudantes según para cada trabajo hay unos que entintan, otros que hacen los fondos, otros que colorean y normalmente el dibujante, el autor principal simplemente se dedica a hacer el borrador o a veces simplemente pasa un poco a limpio. Y así es como funciona el reparto de trabajo. Entonces imaginaros lo que es hacer una sola persona todo ese trabajo. Los autores, o sea, o sea, los dibujantes de manga pueden subir un capítulo semanal o cada dos semanas o al mes pero porque tienen como mínimo de 3 a 5 colaboradores. Y por eso pueden trabajar en equipo, pero una sola persona no. Imagínate lo que le costó por ejemplo a Masashi Kishimoto, autor de Naruto, crear su primer capítulo, su capítulo piloto de Naruto que fue con el que escogieron su obra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Fin. Pero es que no se la puede poner ahora porque no se la puede poner ahora porque el programa no se por qué no me responde. Así que luego lo probaré a poner una línea blanca para separar el fondo. Y después de que se la puede poner ahora. Si no se la pongo pero no se la pongo pero no se la pongo pero no actúa. Vale. Así que ya está. Este resultado final. Y esto es todo. Muchas gracias a todos. No se la pongo. Y que no se la pongo. Y que no se la pongo. No se la pongo. No se la pongo.